Como cuando en la versión de prueba si te sale, pero cuando lo aplicas en el juego ya no te sale O sea, en teoría aquí por ejemplo cambias a GameMod 1 Se vuelve creativo y como verán se cierra el mapa y empieza a llover y se hace todo Así como todo espeluznante, ¿no? turbio, oscuro Le pones GameMod 0, cambia a modo sobrevivencia Ya se despega todo, sale el solcito, todo bien bonito Se abre el mapa y ya puedes continuar, o sea ya puedes salir del mapa O sea, no estás encerrado Le pones GameMod 2, que es aventura, pasa lo mismo Le pones GameMod 3, que es espectador y pasa lo mejor Que se cierra y empieza a llover y se abre tu ocular Es como una forma de castigar al usuario que no salga de donde tú quieres Ah, y aparte te teletransporta ahí donde está, arriba de la torre Por ejemplo, si estuvimos aquí arriba, volvemos al GameMod 2 ¡Fum! te regresa aquí arriba, ¿no? O sea, te teletransporta a un sitio O sea, como por ejemplo estás jugando y aquí Ah, voy a cambiar la plataforma o cre... Creativo, ¿no? Como para matar al dragón o algo así No, ni madres, te regresa al punto donde estabas antes, ¿no? Así como para que no hagas trampa Por ejemplo así de... Ah, voy a matar a ese dragón Y cambias a creativo ¡Pum! no, ni madres, te regresa Y te encierra, ¿no? Y te deja aquí, todo oscuro Voy a pasar un poco el video Aquí lo que está haciendo este comando Es que identifica un textosflock O sea, una cantidad de bloques en una área específica Y dice que hay un objetivo realizado Y aquí te hace un sonido Entonces básicamente aquí cuando quitas esto Se cumple el objetivo Y suena este sonido Pero por ejemplo si existiera un bloque ahí Ya no detecta ese... ¿Cosa? ¿Qué hay? O sea, bueno Que hay un bloque ahí Detecta que hay un bloque ahí Pero pues que no... No has cumplido con el objetivo Esto básicamente es como para construir una torre Ese gigante ¡Pum! Y la idea es que los players vengan y destruyan la torre Y en el momento que ya destruyan la torre Conseguiste un objetivo Es algo así como para hacer un mapa de aventura Así como Clash Royale Así que tienes que ir a destruir la torre Y así o cumplir objetivos De liberar el camino O destruir la torre del enemigo Y gana, cosas así Eso es lo que se ha pasado hasta el momento Muchas gracias